Estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas, RCR presenta Contigo la Causa R. Muy buenas tardes de este miércoles 22 de marzo del 2020. Tema que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Caterin Manzano en la producción general, Yai Pacheco en la radio Caracas, la compañera Andrea Tavares, secretaria general de la Causa R, con quien va a ser preocupante para la nación, pero sobre todo bochornoso para el país, porque el tema que vamos a tratar es el ajuste de cuentas, el pase de factura interno y la guerra interna dentro del clan de poder en Venezuela. Es decir, lo que tenemos en este momento, estamos preceseando, es un pase de factura de un sector con otro, y no a Causa R en sus discusiones internas y en sus análisis. Buenas tardes Luis, saludo a toda nuestra audiencia. Sí, en un hilo de Twitter en estos días que aquí nadie se sorprende, este escándalo de corrupción es uno más de los tantos que hemos, por ejemplo, Pudreval, quizás eso al principio que veíamos que la corrupción de la Cuarta República estaba en pañales, al lado de esa corrupción, pues cada vez vino uniendo el asombro a tal nivel que bueno, ya pareciera que eso es la norma, y de la administración de un gobierno, y por lo tanto perdió el asombro. Pero cuando ve, porque estamos viendo cómo nuestra población está en las calles, luchando no con tener un estatus mayor y reclaman por mejoras. En Venezuela ni siquiera por mejoras, sino por tener lo más elemental que puede pedir un trabajador, que es un salario. Por supuesto, eso incluye a nuestros jubilados y pensionados, que a pesar de todo lo que le entregaron a este país, están también en las calles. Cualquiera es todo un tema, y con esa pensión es imposible, además. Entonces, estas historias de terror, y además, Luis, perdón, pero si a mí esos tipos me dicen que son 3 mil millones de dólares, yo sé que eso no es ni siquiera la mitad. Así es. Y luego se inventan unas cuentas por pagar, pendientes de cobrar, un cobro pendiente por la industria petrolera. Vete tú a saber si ese no es el monto que verdaderamente corresponde al desfalco que ha habido. Así es, y entonces todo este rollo de las criptomonedas. Y aquí los venezolanos esperando por un tramplante, los niños en el Hospital J.M. de Los Ríos, aquí en comprar los insumos que les solicitan en el hospital para poder a cualquier persona. De manera que todo esto... En una crisis, además, disculpa, pero en una crisis que ha llegado a un nivel tan mayúsculo que uno en las redes sociales empieza a ver a gente inclusive conocida, profesores universitarios, economísticamente de abandono absoluto, y entonces te dices el profesor tal, el profesor cual, el académico tal, gente que tiene además que le ha dado todo el país, y que tú ves que ahora se tienen que hacer campañas profondas para tratar... O sea, y te estás robando mis reales, o sea, mis reales como venezolana, la plata de todos nosotros. O sea, no hay razón alguna, ni se justifica, que ninguno de esos niños hayan fallecido, que ningún venezolano trabajador no tenga un salario justo, que estén en la calle nuestros pensionados y jubilados, porque ese dinero le pertenece a los venezolanos, y estos señores que hoy usurpan el poder se lo están robando, y se lo están robando, y para sus lujos y sus comodidades. Y además, a ellos se les ha sumado una larga lista de testaferros, de niños yuppies, yo no sé cómo, qué nombre ponerles, porque yo no sé, boliburguese, oligarquía, bolichico, o sea, ha habido tantas denominaciones, pero es que yo creo que ninguna describe la naturaleza de esos individuos, que no sé si seres humanos evidentemente no lo son, esos individuos que con tal de tener toda esa ostentación, esos lujos, de andar en estas camionetas de alta gama, blindadas, de tener yates, avionetas, de darse todo lo, una vida realmente excéntrica, pero que además ni siquiera la esconden, sino que además, además, te dicen en tu cara, mira, te estoy robando, y soy feliz, y soy millonario con lo que te estoy robando, y no me interesa si tú te mueres, esos son los tipos que están alrededor de toda esta red y toda esta mafia que junto a personeros del régimen han generado desde hace tiempo, y lo siguen haciendo ahora, esquemas de corrupción que han sido realmente de arrase total contra la república, contra el estado, contra los fondos públicos, contra la población, contra el país, contra la nacionalidad, porque esto apunta hacia el exterminio de los ciudadanos venezolanos, entonces, esto que ocurrió en estos días y que hoy ocupa el espacio mediático es el ápice de una red que el día que nosotros podamos tener acceso, Luis, a la información detallada de todo lo que ha ocurrido desde hace décadas hasta ahora con el manejo de estos fondos de PDVSA, porque quebraron una industria petrolera como PDVSA, que fíjate tú que como está todo lo que sigue produciendo, ¿no? Y a pesar de que se han tratado de proteger y se han generado algunas sanciones allí, fíjate todo lo que sigue produciendo, o sea, imagínate cuando no tenía las sanciones, lo que producía, que bueno, están los números allí y todo lo que se robaron para llevarla al nivel de quiebra en el que se encuentra nuestra industria petrolera. Entonces, el día que nosotros sepamos todos los detalles de todas las operaciones, de toda esta red de testaferros, de empresas que están ligadas una con otras, ese día, bueno, mira, los venezolanos tendrán que aprender y entender que más nunca, más nunca podemos dejarnos arrastrar ni por luces de colores ni outsiders, ni por discursos empalagosos, por discursos empalagosos que no tienen nada que ver con ideologías, porque esos populismos son tanto de derecha como de izquierda, y esa tendencia que tenemos nosotros al caudillismo, al mesianismo, a que necesitamos un líder porque si no nos sentimos huérfanos, eso no puede ser. Tenemos que asumir la conducción de este país con responsabilidad, con compromiso, no es responsabilidad de un líder, es responsabilidad de todos nosotros como venezolanos y por supuesto debe haber dado nuestro sistema presidencial por supuesto un presidente que de alguna manera represente los intereses verdaderos de los venezolanos. Ese es un líder, no es un mesías, no es el líder supremo de nadie, no es el dueño de Venezuela, no es el dueño de nuestro petróleo, hoy por cierto que es el día mundial del agua, además... Qué ironía en este país un día del agua. El día del agua donde además entonces nuestras cuencas contaminándose, una explotación minera descontrolada y todo ese recurso también ya sabremos cómo ha sido todo el sistema que ha permitido extraer estos minerales y sacarlos del país y todos los que están involucrados. por el tesoro nacional que es lo más importante. Y vamos a saber quiénes van a estar involucrados no solamente en Venezuela porque esto no es posible si no hay complicidad internacional y sabemos dónde aterrizan estos aviones, dónde desembarcan y a dónde van a parar esos fondos. Entonces, todo esto es complicidad que está relacionada con el crimen internacional, con el crimen organizado y esto que estamos viendo hoy en Venezuela es un pedacito chiquitico de todo este entramado de corrupción que bueno, parte de él lo hemos podido descubrir, ha habido una investigación importantísima, periodistas de investigación han hecho un trabajo extraordinario. Hay una página en particular que verdaderamente es recomendable a todos los ciudadanos que es lo de Armando Info que vienen desde hace muchos años preparando informes muy importantes sobre cómo discurre el tema de la corrupción. Así es, de hecho, los periodistas de investigación de Armando Info han tenido que irse del país porque lo que están descubriendo realmente pone en juego la vida de estos ciudadanos y vemos incluso el trabajo que ha hecho la ONG Transparencia Venezuela y bueno, muchas, es que, mira, cuando tú ves que un régimen se da el lujo de ofrecerle a cualquier dirigente maletines de dinero para que hagan tal o cual acción política y esas personas lo hacen porque, o sea, dejan a un lado todo lo que pudo haber sido su trayectoria, su carrera política, la relación con sus propios compañeros de partido, con quienes se han formado, con quienes han militado, eso no se hace por cuatro lochas. Tiene que haber un manejo de sumas de dinero muy altas y contar, tener esa disponibilidad además en efectivo para poderle decir a ti, te voy a dar tanto a ti tanto a ti tanto, o sea, eso en Venezuela era inaudito, eso era cosas de películas, eso era Hollywood, eso no era la realidad, ni siquiera de las muchas telenovelas que se produjeron aquí en Venezuela se veía semejante cosa y eso es hoy la realidad de este país, una cosa donde, bueno, el dinero está allí a la merced de un pequeño grupo, de una élite y ese dinero cuando no lo obtienen por la vía del narcotráfico se lo roban al Estado venezolano y a partir de ahí muchos se han hecho ultramillonarios, multimillonarios, eso que el régimen decía que Venezuela se arregló, esa burbujita que montaron ellos mismos empezó a estallarle en la cara a los venezolanos cuando empezaron a ver que ya su sueldo no estaba disponible pero ahora les está explotando a ellos mismos en la cara ahí está explotando su burbuja y esa burbuja va a salpicar a mucha gente bueno, ya está salpicando a mucha gente no tenemos una noción exacta de cuántos son los detenidos hasta ahora pero hay una raza de detenciones donde están cayendo abogados economistas están cayendo invertores militares diputados alcaldes y no sabemos cómo se va a hacer gobernadores gobernadores vamos a ver cómo se va expandiendo esta ola nosotros vamos a ir ahora a un corte de la emisora y cuando regresemos vamos a seguir profundizando en este tema y vamos a enfocar directamente a ver cómo está esa guerra interna en el seno de las propias mafias en el poder les estamos presentando contigo el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por rcr 750 puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve desde los sectores populares del país se escucha una clara señal es el radar de los barrios evelin martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana solo por rcr 750am el doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en rcr salud usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia tenemos las herramientas rcr salud todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por rcr 750am rcr 750am porque lo bueno une pluralidad libertad y respeto estás escuchando contigo solo por rcr 750 nuevamente con ustedes contigo la causa r conversando con la secretaria general de la causa r andrea tabárez discutiendo sobre este tema de actualidad obviamente pero que además es recurrente el tema de la corrupción pero en este caso andrea que pasó ahí o que suponemos que pudo haber pasado para que venga este pase de factura inmediato contra todo el entorno de Tarek a la Saimi y además de una manera tan brusca como la creación así de repente de una policía nacional anticorrupción es decir ya no es la de GECIN ya no es el SEBIN que tentáculos se han abierto quien da la orden de que forma trabaja la inteligencia en Miraflores para decir bueno ya es el momento de parar en seco a Tarek había alguna amenaza había algo que significara que Tarek estaba avanzando en cuotas de poder mira Luis porque estos pases de factura en los regímenes que son así totalitarios yo no puedo dejar de relacionar aquella visita de hace hace unos 10 días 8 días vino una delegación de Cuba para Caracas que se pudo haber hablado en eso porque es una purga que me suena mucho al estilo fidelista cuando cuando había alguien que que iba ganando fuerza dentro del aparato del estado inmediatamente lo serruchaban y lo cortaban no me van a decir a mi que Tarek es más ladrón que el propio Nicolás Málaga si mira este bueno nosotros sabemos que en yo no sé si llamarlo en el PCV porque es mucho más allá del PCV en ese en ese entorno hay clanes hay clanes porque bueno están los los que vienen los que se asumen herederos del legado de Chávez los que los que sienten que son la representación de lo que fue el movimiento bolivariano revolucionario 200 los que están ahorita realmente dirigiendo la política en el país que son los de la liga socialista que de alguna manera bueno fue un partido fundado en Venezuela financiado por Cuba así es y que y que nunca tuvo mayor porcentaje en ninguna elección en Venezuela hicieron un trabajo de infiltración en el movimiento revolucionario 200 este para que al final bueno terminaran ellos siendo el partido de gobierno en Venezuela entonces ellos funcionan con clanes y evidentemente cuando se han acostumbrado a hacer dinero a costa de los fondos públicos entonces empezaron a generarse los a delimitarse cuáles eran los espacios y el territorio de cada quien o sea es como 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 es una organización criminal es como los narcotraficantes o los microtraficantes que están apoderados en un barrio o en una comunidad y entonces esta es mi plaza esta es mi plaza bueno cada uno de esos grupos tiene su propia plaza y por supuesto intentan mantener ese control ahora en 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 esa en esa lucha interna de clanes por quedarse con el botín en esa lucha interna Tarek no era precisamente una figura visible de hecho una vez que el departamento de estado o el gobierno de Estados Unidos no sé exactamente cuál es el organismo que emitió si es el departamento de estado o es otra institución emite una orden de captura contra varios funcionarios del régimen aparece Tarek en la ISAMI en esa en esa donde se ofrece además una recompensa por su captura a partir de ese momento él empezó a bajar muchísimo el perfil así es muchísimo incluso ha habido rumores en distintos medios de comunicación de que él está padeciendo una enfermedad crónica o terminal no sé eso no está confirmado pero en todo caso él bajó muchísimo el perfil lo cual no era no era su estilo recuerda cosa que sorprende al mismo tiempo porque una persona en esas condiciones no podría estar desarrollándose como desenvolviéndose como ministro pero además tú te preguntas de dónde viene Tarek porque yo recuerdo como dirigente estudiantil y juvenil recuerdo que Tarek junto a al hoy este preso el diputado Ucbel Roa ellos eran parte de la de la ULA y eran parte del centro estudiantes y siempre fueron dirigentes juveniles y ellos eran cercanos a Adán Chávez que fue su profesor y que de alguna manera fue su mentor y quien los involucra ellos en el gobierno de Hugo Chávez es Adán Chávez que viene de alguna manera de haberlos creado como grupo y haberles dado instrumentos y herramientas ¿no? y bueno así progresivamente entonces hoy uno se pregunta si ese clan quien o sea si ese clan es de Tarek o es de alguno de los Chávez por ejemplo esa es una pregunta que hay que que responderse este la otra pregunta es este hay una vinculación entre Tarek y el gobernador de Carabobo por ejemplo que hay algunos medios que han dicho no aquí este entre la Cava y Tarek se estaba conformando un lazo bastante poderoso y que por cierto la Cava está de un bajo perfil también haciendo su trabajo de gobernador pero sin esa exposición mediática a la que está acostumbrado sí este pero bueno todo el mundo sabe que la Cava aparece en encuestas aparece mencionado como posible candidato presidencial entonces este una alianza entre la Cava que tiene a un alto perfil mediático con un personaje como Tarek y su entorno con poder económico pudiera ser letal para el régimen y cuando hablamos de ser letal para el régimen nos referimos para el sector o para el otro clan que es el clan del madurismo que es el clan de Cuba ese es el que representa a los cubanos entonces evidentemente tiene que haber habido ahí una pugna Diosdado Cabello trata de no involucrarse para no salir arrastrado porque él no pertenece en teoría a ninguno de esos dos clanes si hay alguna vinculación tal vez sea más con este clan de los Chávez porque bueno es un militar del 4F y se supone que defiende el legado del 4F por encima de lo que es el legado o la o la la infiltración cubana a el legado de ellos entonces evidentemente allí algo detectaron este además no solamente lo que porque hay como dos procesos hay un proceso que apunta hacia este dinero que presuntamente se este desapareció de PDVSA y hay otro proceso que está relacionado con la liberación del líder del tren de los llanos que entonces allí es donde se arrastra al alcalde de Tejerías con una presa por su presunta vinculación con con el líder de la banda del Conejo este y ahí se arrastra al presidente del circuito judicial de Caracas al abogado Cornieles este y ahí viene bueno el otro Massimino todo ese grupo es es un ala que porque está allí presuntamente por un tema judicial y la y la otra por un tema de de Falco de PDVSA pero cuando tú ves los dos bloques tú dices bueno aquí hay un punto en común que es Tarek así es es el entorno de Tarek entonces tú dices evidentemente a ellos no les importa por qué vía te pongo preso lo que necesito es debilitar este entorno para debilitar este plan porque no es a Tarek Tarek estaba de muy bajo perfil es un plan que había con ese con ese entorno un plan que estaba avanzando evidentemente muchísimo que seguramente acumulaba mucha riqueza con mucha riqueza es más hay empresarios constructores involucrados en la trama recuerden que uno de los testaferros que ya desde hace unos años estaba siendo buscado por Estados Unidos y que había sido detectado por su riqueza inmediata y acelerada fue Samar López que también viene del entorno de Tarek entonces probablemente la inteligencia cubana detectó algo allí porque sabemos que bueno ellos le brindan ese apoyo a Nicolás Maduro y detectaron Nicolás Maduro tal como lo dijo en una oportunidad Raúl Castro a la Asamblea Nacional Cubana lo dijo públicamente hace unos años nuestro hombre en Caracas es Nicolás Maduro así es y tiene que serlo porque fue formado por ellos en la escuela de cuadros Carlos Mar para que pudiera este ser una expresión pues de las ideas que ellos profesan entonces esto se detecta vemos que en este ambiente se está moviendo mucho además la necesidad del gobierno de Estados Unidos de establecer puentes y negociaciones unilaterales con sectores en función también de bueno de no solamente de abordar su tema geopolítico que se ha complicado a partir de la guerra de Ucrania de los conflictos con China vemos como Corea nuevamente insiste en amedrentar con el tema nuclear entonces este el tema Venezuela es como oye esto es lo más sencillo que tenemos frente a la locura de Asia y de Europa vamos a buscar una salida inmediata para poder dedicar todas nuestras fuerzas y energías al otro entonces han buscado mecanismos enlaces no descarto que entre visitas van visitas vienen tenemos unos funcionarios del caso Tarek por ejemplo que tiene orden de captura a lo mejor con ganas de bueno de poder ya liberarse porque lo malo de ser parte de una mafia es que siempre estás vigilado así es es que nadie sabes cuando entras pero no sabes cuando sales ni como sales nadie confía en nadie entonces este algunos llega un momento como que dicen bueno quiero ir a disfrutar lo que me robé quiero estar tranquilo quiero descansar no y tengo que hacerlo en un lugar muy lejos donde nadie me encuentre y entonces ahí empiezan a negociar no no sabemos si es por esa vía este pero lo que podemos de los de lo que se muestra en el ambiente la posverdad se irá viendo sobre la marcha pero podríamos nosotros este con un análisis sencillo establecer bueno este aquí este este entorno porque coinciden ambos bloques el proceso que se está llevando por la vía de de este judicial o sea con los involucrados en el área judicial con los involucrados con el tema PDVSA todos son del entorno de Tarek alcaldes gobernadores este diputados funcionarios públicos son del entorno de Tarek o sea el objetivo era Tarek y las razones por las cuales era un objetivo en algún momento la sabremos pero sin duda allí se detectó algo que obligó a actuar inmediatamente a Maduro y establecer un frenazo en seco a ese plan que estaba bastante avanzado por lo tanto si se puede sospechar que en el seno del oficialismo hay rencillas que van mucho más allá de simples diferencias o ideológicas o de de forma de percibir el momento político podemos pensar que inclusive hay quienes consideran que Maduro ya le llegó la hora de entregar el poder es posible es posible pero además este para quienes quienes de alguna manera impulsaron el movimiento el 4F y el movimiento bolivariano puede haber un resentimiento porque progresivamente se ha venido sustitución o sea hay una campaña además comunicacional para sustituir la referencia al chavismo para sustituir a Chávez como figura por supuesto por Maduro por superbigote y eso ya exactamente y eso ya se está haciendo muy tangible no solamente desde el punto de la simbología o sea no es solamente que yo quito los ojitos de Chávez que puse por todos lados o la firma de Chávez que puse por todos lados sino que muchas de las medidas que Chávez implementó o impulsó en materia de economía incluso de privatizaciones o de expropiaciones etcétera están siendo revertidas por Maduro y es evidente pues las políticas económicas que hoy emprende el régimen son de un corte muy capitalista que de alguna manera van poco en contra de lo que fue la doctrina y el planteamiento chavista en su momento incluso desde cosas tan sencillas como el peaje de aquello que fue una campaña de Chávez bastante amplia por los medios vamos a eliminar los peajes de las carreteras porque nosotros somos un país petrolero y no sé qué entonces ahora vuelven los peajes vuelven con las carreteras destruidas pero vuelven los peajes vamos a privatizar nuevamente la cantebe vamos a privatizar esto vamos a privatizar aquello o sea es como que es el desmontaje del chavismo esa es la frase y me imagino que así como eso está sucediendo en la vida civil normal natural debe estar pasando algo también en los cuarteles porque ya hemos escuchado y hemos visto hemos visto de alguna manera cómo por las redes empiezan a surgir videos audios del descontento militar por la falta de salario por las condiciones en las que se encuentran la cantidad de militares que están dándose de baja algunos inclusive ni siquiera se dan de baja oficialmente sino que dejan de ir y aparecen en otro país se van del país se van de Venezuela puede hacer sospechar también que dentro de las preocupaciones de Maduro está que puedan venir ruidos de sable no sé si las fuerzas armadas nuestras hoy estén en la posibilidad de pensar en una en una vía de golpe de estado de rebelión militar creo que ha sido una institución bastante transfundidas se le han eso ha recibido una transfusión de ideológica muy dura la selección de los de los cuadros si de los cuadros bueno por supuesto la persecución captura prisión de importantes militares de alto rango que eran referencia en sus promociones como el mismo teniente coronel higbermarín chaparro que era el número uno de su promoción y que bueno pueden despertar simpatías en las tropas pueden despertar admiración todos esos sectores están perseguidos presos de manera que no veo en las fuerzas armadas esa fortaleza en estos momentos para poder intentar hacer eso pero si podemos decir que sin duda las tropas difícilmente estarían ganadas para salir a defender a un régimen que los tiene comiendo cable así es comiendo cable más nada así es nosotros vamos a ir a un corte de la emisora en este momento ya regresamos contigo la causa R les estamos presentando contigo porque nos preocupan las mismas cosas solo por RCR 750 pueden seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR 750 la radio que se ve mis amigos una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa el catálogo de produzca es inmenso todo tipo de guantes cascos accesorios y productos varios de protección para tu personal conoce más de produzca en www.produzca.com produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza el doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia tenemos las herramientas RCR Salud todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR RCR 750AL los temas de actualidad es lo que más te puedo dar es lo de siempre palabras más palabras menos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana por RCR 750AL para hablar más para hablar más para hablar más para hablar menos voz de América información precisa completa veraz objetiva e independiente directo a tu pantalla de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750 RCR 750AL RCR 750AL RCR 750AL porque lo bueno une les estamos presentando contigo el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por RCR 750 nuevamente contigo por Radio Caracas Radio con Andrea Tavares Secretaria General de la Causa R Andrea dentro de este panorama de esta situación que podemos definir como una guerra interna dentro del chavismo su repercusión hacia la población es que estamos prácticamente obligados a pensar que si ellos están en estos momentos en esas guerras internas menos preocupados están por la situación del país es decir no debe interesarles para nada lo que le debe estar sucediendo a las personas que cobran un salario de 130 bolívares mensuales nunca les ha interesado la verdad por eso y ahora menos o sea si el presupuesto de la nación se forma a partir de los ingresos que recibe Venezuela producto del petróleo y en esta última etapa de la explotación minera y yo me robo esos recursos yo sé que el país no va a tener fondos para hospitales para educación para sueldo para salario o sea que si yo lo hago lo hago como con alevosía porque yo sé que yo le estoy quitando el pan de la boca a un a un venezolano entonces todo el que se roba los fondos públicos está consciente de que está afectando a una población determinada y hoy en día eso tiene implicaciones además muy graves mira nada más esperando trasplante de órganos o por temas de infección en las áreas del hospital en el JM de los ríos han muerto más de 63 niños y yo quiero que estos personajes que se han robado los fondos de este país puedan ver las fotos de cada uno de esos niños y saber que ellos son los responsables directos de la muerte de cada uno de esos niños yo quiero que esos tipos cuando estén allí presos les pongan todos los días las fotos de todos esos jóvenes venezolanos que murieron en las calles asesinados porque estaban pidiendo justicia libertad democracia que se cumpliera la constitución porque ellos son cómplices directos de esos asesinatos yo quiero que todos esos ciudadanos que se han robado los fondos públicos de este país y se los siguen robando vean todos los días como se muere la gente en los hospitales venezolanos esperando para ser atendidos porque no hay a veces ni siquiera alcohol ni una gasa y quiero que le vean el rostro a los hijos de esas personas que han fallecido niños que quedan huérfanos sin padres y sin madres pero también quiero que le vean la cara a esos padres y a esas madres que tienen la esperanza de que sus hijas o sus hijos fueron a otro país a tratar de buscar un mejor futuro y resulta que estaban siendo engañados por una organización de trata de personas que secuestraron a esos jóvenes y adolescentes para explotarlos y para esclavizarlos sexualmente fuera de Venezuela y que pierden total contacto con sus familiares quiero que le vean el rostro a cada venezolano que hoy llora y padece porque ni siquiera puede comprar un medicamento a esos que se han muerto de hambre de desnutrición yo quiero que puedan ver en el futuro los niños que hoy en Venezuela tienen daños irreversibles por desnutrición los puedan ver en el futuro y poder este ver que es lo que está pasando con Venezuela cuando nuestros jóvenes no van a tener las mismas habilidades y capacidades producto de esa desnutrición y ustedes son los responsables son unos indolentes son unos irresponsables están asesinando un pueblo esto es un exterminio contra los venezolanos y por eso no me queda la menor duda que quienes hoy usurpan el poder en Venezuela no son venezolanos porque nos odian nos quieren ver muertos perdieron esa condición nos quieren ver muertos nos quieren ver muertos a cada venezolano quieren verlo humillado quieren verlo arrastrado pidiendo una dádiva una bolsita de comida entonces devuélvanle a los venezolanos sus recursos que nosotros nos organizaremos y sacaremos este país adelante pero paguen también por sus crímenes porque esto que hoy está pasando es el principio de una cuando tú tumbas el dominó que sale es un efecto dominó es un efecto dominó porque desde el momento en que una mafia traiciona a otra vienen las delaciones vienen las informaciones y esto es el principio del fin así así esperamos todos que ocurra y para eso también hay algunas tareas que están en manos de la oposición política de este régimen entre esas tareas obviamente está el de la organización y el de la organización y la preparación para eventos futuros eventos que tienen fecha además que tienen que tienen un marco referencial hay una que es una elección presidencial en el 2024 que ineludiblemente la vamos a tener enfrente que no sabemos ante eso además no tenemos ninguna certeza de que Nicolás Maduro quiera ir a esa elección es más en alguna que otra oportunidad él ha dicho y se ha atrevido a decir yo no voy a participar en una elección para perderla lo dijo claramente en una oportunidad nosotros tenemos que hacer todo lo posible para derrotarlo y esa derrota tiene que ser una derrota política previa que tiene que llegar con la configuración de una imagen poderosa como lo es presentar una candidatura lo más unitaria posible para enfrentar a Maduro ese es un camino que estamos obligados a trazar ya que otro tipo de búsqueda de métodos por ahora en todo caso si lo vas a hacer no lo digas pero sería inenarrable en todo caso está el fenómeno de tener que organizar una primaria para eso está la herramienta la política de la primaria ¿cómo ves que está avanzando ese tema y cuéntanos del planteamiento de la causa R con respecto a esa primaria y su candidato? Luis hay una comisión nacional electoral que presentó un cronograma ayer se anunció que ya las juntas electorales de cada región están por juramentarse por supuesto todas ellas producto de una gran consulta a los distintos sectores sociales de gente independiente vinculada pues a distintas áreas de lucha y esperamos bueno que este reto que han asumido lo puedan desarrollar y llegar a destino de la manera más expedita posible ¿no? sabemos que el régimen va a poner todos los obstáculos del mundo nosotros no somos personas de hablarle al país por las ramas vamos a ser sinceros con el pueblo venezolano la unidad venezolana está maltrecha y así lo ha señalado nuestro candidato Andrés Velázquez no es un pecado nosotros somos organizaciones políticas distintas de diversa naturaleza pero con un motivo común creemos en el sistema democrático creemos en la en la constitución en las leyes en el estado de derecho de justicia y eso nos obliga a pesar de las diferencias que tenemos a tratar de buscar espacios de encuentro ese ejercicio democrático no es fácil buscar esos espacios de encuentro requiere debate ahí eso genera desencuentros a su vez que después se convierten en encuentros no debemos alarmarnos por eso porque estamos haciendo el esfuerzo y por eso hoy estamos allí reunidos en la plataforma unitaria y estamos en el frente amplio de libre venezuela libre también y todos esos espacios de unidad tenemos que seguirlos consolidando y fortaleciéndolo con la unidad del pueblo venezolano con los maestros con las enfermeras con los médicos con los jubilados con los pensionados con los funcionarios públicos con los trabajadores del sector privado todos los venezolanos que queremos un futuro para venezuela hay una oportunidad en este momento con una ruta en particular que es la ruta de la primaria es el 22 de octubre vamos todos a participar de manera intensa en esa ruta nuestro candidato le ha propuesto al país un proyecto llamado la venezuela digna y eso es lo que propone la causa R ese es el planteamiento que tiene tres ejes dignificar la política dignificar la economía y dignificar el sal las personas dignificar las personas dignificar la política dignificar la economía es correcto a partir de esa de ese de ese triángulo de esa trilogía están todas las medidas gruesas que nosotros creemos que pueden permitir este construir una venezuela democrática libre una venezuela con instituciones sólidas y de verdad con una con una posibilidad de darle prosperidad y calidad de vida a todos sus ciudadanos de manera que invitamos a todos a participar en estas primarias nosotros proponemos la candidatura de Andrés Velázquez un hombre humilde del pueblo pero con una trayectoria política intachable con una experiencia política este de muchos años con una además una trayectoria de honestidad de valentía y de compromiso y ahí vamos a estar participando con nuestro candidato y una vez que se que el pueblo venezolano elija a ese líder ahí estarán ustedes viendo a la causa R como siempre lo ha hecho como una campeona de la unidad con un candidato que es un campeón de la unidad un líder como Andrés Velázquez acompañando si en el caso de que él no resulte favorecido al que sea favorecido porque solamente unidos bajo ese propósito podremos desalojar a la dictadura y a las mafias que hoy han saqueado a nuestro país así es bueno y con esas palabras de Andrea Tavares concluimos el programa de hoy la causa R contigo hasta el próximo miércoles muchas gracias a todos por escucharnos la dictadura de Maduro representa hambre violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad también puede ser identificada por la nauseabunda corrupción que es su marca de nacimiento saquearon al país y el robo de los dineros públicos es lo que ha generado que no exista una escuela en buen estado un hospital bueno se robaron el dinero de los maestros Maduro y su pandilla es igual a corrupción es igual a mafia es igual a crimen organizado fuera corruptos fuerza Venezuela RCR presentó